Y precisamente con toda esta situación ya ha bajado un poco la tensión en los hospitales, en los centros de atención, pero sin embargo la crisis en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores se mantiene. También otro de los sectores afectados además de los hospitales han sido los hogares de cuidado donde miles de trabajadores, de cuidadores han estado también expuestos a esta situación, al virus y pues en muchos casos no han sido reconocidos esos esfuerzos ni por las autoridades ni tampoco por las instituciones. Tenemos con nosotros en la línea a una latinoamericana que ha estado trabajando en este sector del cuidado y de la atención a las personas en estos hogares de cuidado aquí en Londres. Se trata de Bella Ruiz, quien casi por tres años ha estado trabajando en este sector. Muy buenas tardes, Bella, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar conectada con la comunidad. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que me siento muy orgullosa de trabajar en este hogar y creo que también es una voz acerca de mis compañeros porque son personas valientes, muy profesionales realizando el trabajo que hacen y sobre todo poniéndole corazón, amor y todo ese conocimiento a ese trabajo. Durante la pandemia hemos vivido situaciones muy difíciles porque quienes han estado con estas personas en los hogares piel con piel han sido los cuidadores. Sin duda hay un apoyo de enfermeros, doctores, pero el que está piel con piel con esa persona es el querer. Entonces ha sido una situación de valientes, nos llaman héroes y yo creo que en este momento es cuando más han valorado el trabajo que se está realizando. Yo siento que es un trabajo lleno de amor para la comunidad, pero también un trabajo que nos aplauden, nos dicen que somos héroes, pero es un momento que se necesita reconocer también todo ese esfuerzo que estamos haciendo y siento que no somos reconocidos. Siento que no hay como un verdadero aporte por ese trabajo tan grande que se realiza. Sí, cuando tú hablas de que no están siendo reconocidos, muchas personas pues en la calle pues recuerdan estos jueves de aplausos, precisamente eran los jueves en los días que se hacían estos gestos de reconocimiento. ¿Qué tipo de reconocimiento podrían estar esperando los trabajadores, como por ejemplo en el caso tuyo, dedicados también a la salud de las personas? Bueno, yo creo que sin duda hay que agradecer todos esos aplausos y yo los vi, pero pienso que aplaudir no es suficiente. Las personas que trabajamos allí, la mayoría somos migrantes, venimos de diferentes países y lo que nos pagan, el salario no es justo para pagar nuestras facturas, el alquiler, la comida, especialmente en Londres, una ciudad tan costosa. Entonces pienso que ese reconocimiento debe ir más de aplausos y merecemos un salario digno, un living wage, mejores condiciones laborales y tener en cuenta que nosotros tenemos un salario pobreza y que hemos puesto nuestra vida en riesgo, hemos puesto en riesgo nuestras familias. Yo tuve que ver muchas situaciones en riesgo, yo tuve que ver muchas situaciones en mis compañeros y para mí era doloroso verlos porque estar enfrentando este virus y nosotros, me incluyo, estamos poniendo un esfuerzo adicional. Entonces, cuando hemos querido hablar no hemos sido escuchados, por eso me parece importante esta entrevista. Sí, bella, uno de los puntos que también se ha visto es que el propio gobierno no les ha dado el apoyo que ustedes necesitan, se han aprobado algunos incrementos salariales, pero en el caso de ustedes, de los cuidadores que trabajan en estos hogares, porque son privados, pues ellos dicen que tendría que ser el sector privado el que se encargue de hacer estos ajustes salariales. ¿Ustedes han pensado, han sentido que el gobierno les está dando la espalda en esta situación? Pues yo creo que el gobierno se enfocó principalmente en el Sistema Nacional de Salud y pues me parece muy importante sin duda toda la labor que ha hecho, pero sentimos que nos sentimos abandonados. Entonces, como que sí llegaron ahora unas ayudas, pero a lo último y en nuestro caso, en mi experiencia personal, nuestro lugar de trabajo no nos informó de esas ayudas, así que tuvimos que recurrir a nuestros sindicatos para que ellos hicieran valer nuestros derechos y para que de alguna forma recibiéramos directamente ese apoyo que estaba dando el gobierno a los diferentes care homes o nursing homes. ¿Tú crees que ese tipo de acciones por parte de los empleadores se debe a que ustedes son inmigrantes? ¿Por qué esta falta de interés en que ustedes también mejoren sus condiciones? Pues yo pienso que sí, que es un momento para pensar en que si queremos atención de calidad, pues también merecemos un pago de calidad. Sí, la verdad es que todos somos migrantes y yo creo que se deben de tomar acciones para que nos escuchen. Nosotros, el respaldo y el apoyo que tenemos en este momento es de nuestro sindicato, porque a nosotros no nos escuchan. Queremos hablar, queremos hablar de mejorar nuestras condiciones, pero no lo hacen. Así que, sin duda, estamos ahora unidos en nuestro lugar de trabajo, estamos unidos como familia y eso hace que podamos tener una voz, una sola voz que nos representa a todos. Pero esa voz en este momento es nuestro sindicato. A propósito del sindicato, nos comentabas que has sido víctima de maltrato, de acoso, de algunas discriminaciones por haber decidido unirte a una representación que defienda tus derechos. ¿Cómo ha sido la situación en particular, tu situación luego de formar parte de este sindicato y de levantar la voz para hacer valer tus derechos? Bueno, como te lo había dicho, nosotros hemos estado arriesgando nuestras vidas y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ellos no nos proveyeron el completo PPE. Y aquí quiero mostrarles lo que tuve que hacer manualmente. Esto es una lámina que se utiliza para algún documento y con un resorte hice esto y con esto me protegí durante la pandemia. Luego, con el pasar del tiempo, pues ellos ya nos proveyeron esto. Entonces, pienso que ellos lo deberían haber tenido en cuenta porque nosotros estamos arriesgando nuestras vidas, pero ahora que nos hemos unido a un sindicato, que queremos elevar nuestra voz, pues entonces me siento ignorada, me siento atacada. Entonces, nosotros les solicitamos a Sage que reconociera nuestro sindicato y que nos dé una voz colectiva en el trabajo, pero ellos se negaron a hacerlo sin darnos ninguna razón. Así que ahora hemos presentado una solicitud de reconocimiento legal ante el Comité Central de Arbitraje y tenemos la esperanza que el director de la Junta Directiva, el señor Adrian Jacobs, por favor, cambie su opinión y nos escuche. Hemos pedido que nos escuche y no lo hace. La única opción que tenemos es ese sindicato y en mi caso me siento que me están vigilando, han realizado prácticas que me han afectado emocionalmente y el único... ¿Cómo qué tipo de prácticas ella? Pues mira, en este país todos tenemos derecho a afiliarnos a un sindicato y es totalmente respetable y no tenemos por qué dar explicación al respecto. Pero ellos están haciendo la tarea de empezar a mirar quiénes están afiliados al sindicato y como empezamos a unirnos, entonces nos empiezan como a intimidar. Utilizan estrategias de intimidación para que la gente le dé miedo, para que no hable por sus derechos. Si bien es cierto que estamos en una pandemia y condiciones difíciles, pues también es el momento de elevar nuestra voz y pensar que necesitamos un salario digno. Lo merecemos. Cuidar a una persona es sumamente importante. Es una labor que se hace con el corazón. Lo hacemos con amor, con compasión. Entonces, ¿por qué nos atacan si queremos prestar un buen servicio? A parte, somos reconocidos porque lo hacemos bien. Esa presión que sentimos hace que la gente se llene de miedo. Pero a mí también me da miedo pedir y hablar, pero la acción mata el miedo y es lo que estoy haciendo hoy. Es lo que le quiero decir a las personas que trabajen en el sector de care. Que por favor nos unamos, que le demos una sola voz. Nosotros somos un grupo, pero estoy segura que en este país, aquí en Londres, hay mucha gente que está viviendo la misma situación. Así que es un momento de unirnos, de aliarnos, de que si nos da miedo, pues que hablemos unos con otros. Y eso es lo que yo he vivido, que me siembren como esa intimidación, ese terror. Pero yo creo que en este momento eso me ha dado más fuerzas para seguir adelante y sé que vamos a lograr ser reconocidos. Sé que van a mejorar nuestras condiciones laborales y que contamos con el apoyo de ustedes como medios de comunicación porque su apoyo es fundamental. Claro. Bella, nos preocupa cuando hablas de este miedo, de este terror. Muchos de los trabajadores latinoamericanos, no solamente en esta área de salud, sino que también son limpiadores, por ejemplo. Hablan también de situaciones similares. Cuando hablas de miedo, ¿hablas de miedo a perder tu trabajo o de qué otras consecuencias pueden ustedes estar asustados? Pues mira, principalmente el miedo está a perder el trabajo, pero el miedo también está a que no vayas a trabajar porque de pronto estás enfermo, pero que ellos piensen otra cosa. El miedo está porque me da miedo no ir a mi trabajo si estoy enfermo porque no me van a pagar. Como pagan solo un estatutario sick pay. Entonces la gente prefiere ir a trabajar aún estando enfermo. Tengo compañeros que sufren de dolor de espalda, dolor en sus rodillas y aún así con esos dolores van a trabajar. Porque miedo también a no poder pagar sus facturas, a no poder pagar la renta. Entonces me parece más que digno que puedan tener un salario precisamente digno. Lo que estamos pidiendo es dignidad y respeto para que ellos, para que nosotros y para que las otras personas que trabajan en estos trabajos precarios no vivan más en la pobreza. Entonces hablamos de ayudarnos a otros y a veces nos volvemos muy románticos hablando del tema. Pero qué mejor manera de ayudar haciendo unos ajustes y que podamos tener un salario digno, que podamos tener condiciones dignas y no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Las condiciones en las que las personas de limpieza también pueden vivir son condiciones precarias, son condiciones difíciles. Viviendo solo en una habitación con su familia es muy duro. Entonces yo pienso que este es un momento para que todos elevemos la voz. Y yo sé que le da uno miedo, pero si nos unimos es diferente. Si contamos no solamente con la gente que trabaja en el sector, sino con nuestra comunidad latina, por ejemplo, en este caso, que nos puedan apoyar. Porque no se trata solo de decir, ah, es que sigo, es que el gobierno dijo esto y hasta ahí puedo llegar. Sí, ellos lo pueden decir, pero nosotros somos seres humanos y podemos hablar y expresarnos. Podemos contar nuestras necesidades y pueden mejorar. ¿Cuáles son las acciones que ustedes pueden tomar de aquí en adelante? Continúas yendo a tu trabajo, cumpliendo tus funciones, pero al mismo tiempo, ¿de qué manera vas a seguir levantando la voz y defendiendo tus derechos? Bueno, en este momento sí, yo puedo seguir trabajando y sigo con mis acciones, pero siento todo el apoyo. Como te decía, siento todo el apoyo de mi sindicato, porque lo que sentimos a veces es un, se experimenta frustración. Pues es como lo que puedo sentir, pero solamente estamos pidiendo lo justo, no estamos pidiendo nada más. Entonces el sindicato será quien en este momento nos apoye, ya que en nuestro lugar de trabajo no nos quieren escuchar, pues no queda otra opción.